¿Qué es esto de las ventamorfosis para negocios B2B? Pues lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 761. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos apasiona hablar sobre los negocios y cómo potenciamos los negocios en el mundo digital. Y bueno, ahí estamos un lunes más, lunes 23 de agosto del 2021. Arrancamos una nueva semana con nuevas energías, nuevas ganas. Les comentaré que el viernes terminé muerta. Si habrán visto el podcast, estaba cansada, pero nada mejor que desconectar y compartir con la familia, con los amigos, hacer otras actividades para volver con nueva energía el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la ventamorfosis. ¿Qué es esto? Bueno, es un término que escuché a un gran amigo que es Chris Payne, quien comenta muchísimo sobre las ventas B2B y que pues quería hablar sobre este tema. Sobre todo, la ventamorfosis, ¿qué es? Pues digamos que es la ventamorfosis. Tiene que ver muchísimo con el cambio y cómo incluso post-COVID ha habido muchísimo cambio en cómo gestionar y hacer ventas B2B. Y cada vez es un reto, pero claro, no sin antes invitarles a que visiten kateman.com. Ya saben, es las mentorías. Van a poder ver mayor información sobre cómo nosotros a través de unas mentorías podemos ayudarles a implementar una estrategia sólida dentro de LinkedIn y para que puedan generar negocios con otras empresas. Así que pues echarle un vistazo que será estupendo poder acompañarles en este proceso. Y bueno, sigamos. Tomar en cuenta que, a ver, las ventas B2B, alguien me decía, ¿qué es B2B? Pues es de business to business, de empresa a empresa. O es una venta consultiva. O es una venta cuyo ticket es alto, pero obviamente se da dentro de empresa a empresa. Luego de la pandemia, como ya lo habíamos mencionado, ha habido varios retos, desafíos y muchas personas sí se han sentido desbalanceadas. Porque, claro, la manera de gestionar estas empresas o estos negocios, digamos que era ir, visitar, hacer una cita, enviar de pronto por correo electrónico. Hacer una serie de actividades físicas, reuniones, digamos que incluso se hacían eventos presenciales donde se invitaban a las empresas y todo esto ha cambiado por la pandemia. Muchos de estos profesionales ya no se encuentran en las empresas. Entonces tenía un cliente que incluso decía, mira, ya no me funciona el llamar, porque antes yo llamaba al asistente, pedía hablar con ella, pedía cita, pedía hablar con el gerente y pues así hacía las ventas. Y ahora no me funciona. Ya la gente no está en las oficinas. ¿Cómo hago? Entonces hoy les vamos a compartir ciertos tips que ahora se deben manejar. Entonces, bueno, esto era el antes, ¿no es cierto? Digamos lo presencial, las llamadas y todo. Ahora esto ha cambiado. Un buen porcentaje, como decía, de estas personas, de estas que toman las decisiones dentro de las empresas, muy seguramente ya no están dentro de la empresa o están en sistemas híbridos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, primero, debemos hacer una mezcla entre lo digital y lo híbrido, ¿sí? Dentro de lo digital, ¿qué es lo importante manejar? Pues saber manejar de manera eficiente la tecnología. Es decir, hacer reuniones por Zoom, por Google Meet, etcétera. Este saber proyectar, digamos, tu lenguaje corporal es súper importante. Siempre hemos dicho que para manejar o contactar o conectar con estas personas, tener una mirada hacia el rostro, hacia los ojos de nuestro potencial cliente es vital. Pero, ¿qué pasa en medios digitales? Pues que a veces tú le estás viendo al cliente, pero el cliente no te está viendo como que tú le estás viendo. No haces contacto visual. Entonces, si bien es cierto, tú tienes que regresar a ver a la pantalla donde está tu potencial cliente y ver sus expresiones y todo. Pero también cuando tú le estás hablando, tú no debes ver a la pantalla, sino ver a la cámara para que ahí él sienta ese contacto visual, ¿sí? Se dan cuenta que es algo tan pequeño, pero digamos que es la nueva forma de entender ese lenguaje corporal, ¿no? Y de hecho, les voy a dejar en las notas del programa, hicimos una entrevista a Sebastián Liora, un español que nos comentaba sobre esto, incluso cómo el fondo de la cámara tiene que ser un lugar que no sea distractor, de preferencia blanco, que tienes que tener unos buenos audífonos. En fin, mucha información que les voy a comentar, que no habla de esto precisamente, pero sí cuidar tu lenguaje corporal. ¿Qué más adicional? Bueno, para apoyarte en alguna explicación que vas a hacer, si la reunión es digital, utilizar pizarras digitales como Jamboard, por ejemplo, o buscar algún contenido interactivo a través de Kahoot, puede ser interesante y relevante para hacer una, digamos, una reunión entretenida y que capte la atención, ¿no es cierto? Y, obviamente, dentro de esto, enviar unas buenas propuestas enfocadas en solucionar al cliente, ¿sí? Normalmente, nosotros hacemos propuestas en las cuales primero nos presentamos quiénes somos, luego el portafolio de productos y luego esto cuesta tanto. No, tiene que irse de otra forma. Primero enfocado a solucionar el problema al cliente, que mencionemos cuál es ese problema y después cuál sería la solución. E incluso con un video incluido de qué es lo que podríamos nosotros, a través de este video, complementar esa propuesta. Esto es importante. Y, por otro lado, aplicar una estrategia clara en LinkedIn es que no hay más. Y hay dos tipos de estrategia, que también les voy a dejar esto en las notas del programa, que la una sería estar generando de manera constante contenido de alto valor enfocado en ese nicho, ¿sí? Porque esto es lo típico, el inbound marketing, para que te consideren como un referente en este sector. Que esto es una estrategia a mediano o largo plazo, sí, pero que lo debes hacer. Y, adicional, para completar esta estrategia clara en LinkedIn, es las buenas prácticas de prospección, cómo prospectar de manera correcta dentro de LinkedIn, dentro de Sales Navigator, es otro de los retos. Así que, pues bueno, con estos tips espero que haya sido de su agrado. Ya saben, tratar de ponerlos en práctica y mezclar también tanto estas nuevas destrezas digitales que debemos tener presente, pero también como las, digamos, las presenciales, ¿sí? Y combinarlas. Así que, pues bueno, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias. Ya saben, si este contenido ha sido de valor, por favor, compartirlo de manera gratuita. Si saben que algún profesional, que alguna empresa necesita ampliar su generación de leads a través de negocios, compartan esta información, realmente es valiosa. Y nada, gracias por escucharnos. Ya saben, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por estar ahí siempre presentes, porque sin ustedes esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una valiosa entrevista que vamos a hacer a, déjeme, que se me fue el, vamos a hablar con Eduardo Maruri a, para ver cómo se puede triunfar en TikTok. Es un productor y un actor realmente muy, muy valioso que nos va a entregar cosas maravillosas. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos. Chau, chau. Chau.